Estamos en la Pampa de Nazca, hoy 26 de septiembre del año 2024. Vuelve a repetir cómo dibujaban las líneas. Las líneas, esas líneas de la cultura Nazca, los antiguos pobladores que diseñaron estas figuras, veían las capas del subsuelo, removían un poco las piedras de la primera capa y superficialmente quedaba expuesta más profundamente. Al sobreponerse las piedras a un costado que eran más oscuras, nos daba justamente la base del otro mineral que está debajo, otra capa alrededor, desde ahí ya se podía dar forma a las líneas, como vemos ahora actualmente. Líneas y geobijos, figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, que todas apuntan y direccionan al centro ceremonial de Cabo. La carretera panamericana, como ustedes se dan cuenta, pasó por encima de las líneas de Nazca, vemos, hay algunas figuras, me decías del tamaño de las figuras y la cantidad. Sí, hay actualmente 700 registradas, 700 figuras y líneas también, de dimensiones de 50 metros, las más pequeñas, hasta más de 300 metros de las de las figuras, como la que vemos aquí, de buena regla, cantidad impresionante de dimensión. Y todas apuntan, según menciona, que podrían haber sido caminos ceremoniales, caminos sagrados, que llegaban hasta Cahuachi, que es uno de los temas principales y más importantes de la cultura Nazca, la Nazca. Eso supuse yo cuando les acabo de ver ahora, que los indígenas hacían el recorrido caminando por el camino, hasta completar cada figura, según lo que quisieran adorar, supongo yo. Y en cierta forma tú me acabas de corroborar eso. Claro que sí, es la conexión que se tenía con lo superior, con las estrellas, porque aquí las noches de Nazca son claras, bien estrelladas, se conectan muy bien con todas las estrellas en firmamento, si sea una pampa desértica, si sea un limpio. Y eso es lo que nos dice mucho de que los antiguos nazqueños eran también astrólogos. Entonces vamos a mirar otras figuras. Vamos a este lado de la carretera Panamericana. Acá tenemos unos amigos de Alemania, Miriam Kohler, su familia. Ven la inmensidad de esta pampa, como hacían ellos para, desde el suelo, calcular estos dibujos. Todo esto es un desierto. Ya. Nazca, que viene, es algo muy importante a una persona que ha ido desde el primer cruz a defender estos dibujos, viene a la doctora María Bench. Ella ha sido muy joven, aquí se enamoró de Nazca y gracias a ella y a esa voluntad también, como ella dio mucho, mucho por esta región Nazca, se mantienen estos dibujos que nosotros podemos ver ahora. Porque hizo una defensa férvia, un cuidado desde el corazón con mucho, mucha, mucha fortaleza, siendo una mujer sola, una mujer que luchó contra todo, para hacer posible que hoy podamos tener este patrimonio declarado como patrimonio local de la humanidad a los que un hijo de Nazca. ¿Y María era alemana? Ella era alemana. Ella era muy joven, a ver, y murió de los 25 años. Y curiosamente, ¿verdad? Curiosamente, perdió un dedo en un accidente y, por extraña similitud, algunas de las figuras tienen nueve dedos. Exacto, sí, justamente eso es lo que ella hizo, porque ella sintió que fue una señal, un llamado, justamente cuando conoció las figuras y las observó, tenía esa relación con lo que ella tenía también, que en algún momento sufrió un gran trauma en la parte de los miembros del cuerpo, que se pasa un dedo. Ella también dijo que eso es una señal para yo defender este lugar, porque tiene una relación justamente con lo que yo vivo, con lo que yo soy. Entonces, realmente es importante que el mundo conozca, que gracias a la doctora María Recha podemos tener aquí esta, bueno, tenemos parte de la historia todavía aquí latente para seguir aprendiendo de ella. Gracias. Bien, entonces, despidamos esta toma, mostrando otra vez todas estas líneas rectas tan grandes. Desde este mirador se percibe, pero imagínense que quienes hicieron eso estaban a nivel del piso, a nivel de la tierra, a nivel del desierto. Allí en el fondo vemos como los remolinos son los únicos que tienen derecho a caminar por este lugar. ¿Quiénes? Los remolinos, son los dueños, o sea, mejor dicho, los que piden la autoridad de poder hacer el recorrido interno, porque son como los guardianes de las papas, lo que no es visible a nuestros ojos, pero también sigue siendo parte de algo que se detuvo en el tiempo y sigue constantemente aquí. Nosotros somos un creyente de que todo tiene vida y se manifiesta a la vez. Así que tenemos ahí al Machuayra, el que tiene la autoridad y es el guardián de este campo. ¿Vemos allá en el fondo? Sí, en el fondo se forma un remolino. Sí, los remolinos, hemos visto en el camino cómo es que ellos nos dan direcciones y nos van indicando que son los guardianes de este lugar. Impresionante. Bueno, entonces hagamos una despedida en Quechua. ¿Dónde estamos y qué día es hoy? Hoy estamos 26 de septiembre. ¿Pero en Quechua? Vamos a despedirnos en Quechua. Y algo que es bonito también a la vez, como un saludo, ¿no? Cuando vengan aquí les decimos, Ayin Yashui Mainayan Kashkang Uchi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y ustedes nos responden, el que venga aquí, Ayiyanmi, me siento bien. Ayin, me siento bien. Y a decir que cuando nosotros nos despedimos, porque la despedida no es un adiós, la despedida nos vamos a volver a ver pronto, entonces decimos Kumanachukam, hasta que nos volvamos a encontrar. Kumanachukam. Hoy desde Nazca, mañana desde otro lugar del mundo. Entonces pueden observar, que a nivel del piso, no se perciben las figuras. No se ven. Esta torre, la hizo la alemana María, quien estudió mucho la línea y la defendió. Pero a nivel del piso, solo se ven piedras. Y más piedras. Nada de líneas. Nada de líneas. El Centro Administrativo de los Incas Estamos en Nazca, en el Centro Administrativo de los Incas. Quilamá. Los Paredones. El Centro Administrativo de los Incas El Centro Administrativo de los Incas Estamos en Nazca, creo que es 26 de septiembre del año 2024. Esto es un desierto, observen. Desierto, polvo, mucho polvo. Nazca. Allá al fondo se alcanza a ver en el cerro una figura. Allá al fondo tenemos una montaña que es de otro color, la blanca. Eso no es nieve. Eso es material de la montaña. Distinto al color de las otras. Lo llaman montaña misteriosa. Entonces esto acá es Nazca. Estamos en la zona del acueducto, por eso se ve algo verde, porque están cultivando con el agua que toman de la tierra. Pero esto acá es un polvero, es distinta a la arena del desierto de Dubái. Esta es una arena que ensucia polvo. Aquí sí se cumple la frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Estamos en Nazca. Lugar de las famosas figuras antiguas de Nazca. Lugar del acueducto. Mucho polvo. Esto es un desierto. Como decía Jesús, desierto en cierto os digo, tú también estarás conmigo en el paraíso. Tenemos acá un acueducto pre-Inca, anterior a los Incas. De la cultura Nazca. Cultura Nazca. El agua todavía corriendo, era hecho con piedras. Vamos a tratar de entender cómo sujetaban las piedras, porque no se ve rastro de cemento. Esa cultura se desarrolló 500 años después de Cristo. Y tenemos una manera o forma de terraza. Y el agua fluyendo. 26 de septiembre del año 2024. Acueducto hecho 500 años después de Cristo, por los Nazca. Acueducto hecho 500 años después de Cristo. Esto verde, se lo debemos a esa agua. Como podemos ver acá, los Nazcas tendrían su manera de encontrar el río subterráneo. Y los Nazcas perforaban. Y como se puede observar, el agua brota ahí. Y la canalizan por ese canal hecho con piedras de canto rodada. Allá va el agua cristalina. Y es la que utilizan para estos regadíos, para tener esto verde que estamos viendo. Agua subterránea, encontrada por los Nazcas, 500 años después de Cristo. Tenemos acá uno de los pozos que hacían para acceder al agua. Allá abajo la pueden ver. ¿Cómo encontraban ellos? ¿Por dónde iba el afluente? ¿Por dónde iba el río? Maravilloso. Como se puede ver, completamente cristalina el agua. Y estoy viendo acá que hay peces. Estoy viendo allí. No sé si en el video se alcance a notar. Pero hay peces. Ya se fue, ya no está ahí. O está, pero en la cámara dudo que se vea. ¿Cómo esos indígenas tenían acceso a este conocimiento? En este desierto, porque esto es un desierto. Acá vemos más pozos. O quiere mojarse de pronto, si es bueno también mojarse. Se moja la cabeza, es muy bueno, ¿no, hermana? A ver, es muy subjetivo. Y esto baja en círculo. Sí, es así, en forma de espiral. ¿Una espiral? Sí, una espiral. Y va hasta bien abajo. Estamos bajando en espiral. Allá abajo está Miriam. Y está. Y allá en el otro círculo había peces. Allá en aquel vi unos peces allá nadando. Allá abajo. Wow. No sé cómo me ha hecho. Tenemos a Miriam Kohler. Ay, aquí también hay pescaditos. Eso, ahí ya lo viste. Sí, sí, sí. Wow, hay pescaditos. ¿Cómo estos indígenas, los nazcas, 500 años después de Jesús, accedían a esto? ¿Cómo sabían que al perforar esto, que es profundo, esto es una espiral? ¿Cómo comenzaban a hacer la espiral para ir bajando, ir bajando, ir bajando y bajando y encontrar el agua? Piedras de canto rodado, acomodadas, solo no tiene cemento. ¿Qué estabas diciendo? Pues bien, acabo de observar que adentro, este canal lleva paredes así como estas, todo, todo eso está construido por dentro. Igual, igual, igual estas formas, igual como están aquí las puestas, las piedras puestas, dentro, también, la misma construcción. ¿Cómo lo han podido hacer? Y están soportadas por maderas de huarango. Huarango es un árbol muy fuerte, muy duro, y no están gastados ni nada, están intactos. Está soportado por piedras grandes, grandes, así, abajo. Y luego viene lo que es la parte de la arena y de madera. O sea, piedras grandes, y luego vienen las maderas y luego viene la tierra. Y bueno, y luego siguen las construcciones estas de piedras, que es increíble. Y los peces, interesante cómo llegaron ahí. Y las aguas, el agua es verdad limpia, cristalina. Vamos a trabajar con cuidadito, aquí tiene como un puente saldero. ¡Guau! Ay, quería sacar una piedra bonita. ¡Guau! 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 ¡Guau!